Hola, soy Elio Morillo y soy ingeniero de pruebas de sistemas y de operaciones de Ingenuity y Perseverance. Claro, este vuelo es muy importante por muchas razones, particularmente es la primera vez que vamos a volar en el planeta rojo y además fuera del planeta Tierra, que es algo muy histórico. Es increíble darnos cuenta que hace un poquito más de 100 años empezamos a volar aquí en la Tierra y ahora en el 2021 estamos a punto de volar en el planeta rojo, en Marte. Algo completamente histórico. Esperamos aprender cómo poder hacer este tipo de vuelo en Marte para a lo mejor en un futuro diseñar diferentes métodos científicos para explorar la superficie de Marte. Y al igual que los astronautas en algún futuro tengan un acompañante que los permita observar de manera aérea lo que es la superficie en Marte. Tengo en mis manos un dron que construí hace más o menos 5 años y el helicóptero en Marte es un poquito más grande al que tengo aquí. El helicóptero es más o menos del tamaño de una bola de fútbol y las aspas son un poquito más grandes, más largas de un metro. Así que por eso lo pudimos guardar debajo del rover, Perseverance, y ya está desplegado en la superficie de Marte. Es muy difícil volar en Marte ya que la atmósfera en Marte es mucho más tenue comparada con la atmósfera en la Tierra. Es un porciento comparado con la atmósfera terrestre. Así que hemos diseñado el sistema y las aspas para que den vuelta mucho más rápido de lo que lo harían en la Tierra para poder volar en Marte. Para conmemorar este primer vuelo en Marte, Ingenuity tiene un pedazo de la tela que utilizaron en las alas de la máquina que los hermanos Wright volaron por primera vez en la Tierra hace un poco más de 100 años. Y para conmemorar este gran hecho, pues les vamos a dar esa oportunidad para que tomen un vuelo por primera vez también en otro planeta. El primer vuelo de Ingenuity va a ser muy simple. Antes que nada queremos asegurarnos de que podamos volar hacia arriba en un perfil muy simple y poder aterrizar de manera sencilla. Ya que el Ingenuity lo hace completamente autónomo. Y queremos asegurarnos de que todos esos controles y todo lo que se ha diseñado con esos algoritmos funcionen bien antes de tomar vuelos más complejos. Ingenuity estaba instalado en la parte baja del robot dentro de un caparazón. Ese caparazón nos protegió de lo que fue el vuelo hacia Marte, al igual a la entrada, que espero que lo hayan visto en los videos que hemos soltado por las redes. Y entonces una vez ya llegamos a la superficie, pues soltamos ese caparazón, desplegamos a base de la gravedad de Marte y también de manera electromecánica, utilizando un motor, para que lleguemos de manera horizontal a vertical. En ese momento entonces cortamos los cables y el helicóptero se soltó a la superficie que se había escogido, ya que era un lugar muy plano en la superficie de Marte, perfecto para tomar ese primer vuelo. Con esta demostración tecnológica que es Ingenuity, esperamos entender y caracterizar esos perfiles de vuelos y esos controles y esos algoritmos, ya que en un futuro entonces podríamos utilizar todo esto que estamos aprendiendo para diseñar arquitecturas en vez de utilizar rovers o landers, como hemos utilizado históricamente, podríamos utilizar helicópteros o drones para hacer más ciencia. Y al igual para que los astronautas en el futuro tengan acompañantes que los permitan explorar la superficie marciana. El helicóptero ha sido un trabajo de muchas décadas, de muchas instituciones, lideradas por algunos de nuestros científicos aquí en NASA JPL, y se ha tomado muchas etapas de prueba para saber que de verdad podremos volar en Marte. Y ha sido un trabajo de muchas décadas y estamos ya a punto de lograrlo en Marte y estamos muy emocionados por este primer hecho. Por muchos años se desarrolló toda la teoría, pero una vez pudimos hacer la prueba en nuestra cámara de presión aquí en NASA JPL, donde pudimos replicar esa atmósfera marciana y vimos que el helicóptero puede volar en esa atmósfera marciana, ahí nos dimos cuenta que de verdad era muy posible y lo que queríamos lograr en Marte se iba a poder cumplir. Así que estamos muy emocionados porque hemos hecho todas las pruebas que creemos necesarias para intentar este primer vuelo en Marte. Ingenuity como tal tiene que funcionar de manera completamente autónoma, ya que no lo podemos controlar en vivo como haríamos con un dron en la Tierra. Así que lo que nos toca hacer es empacar instrucciones en secuencias, las cuales enviamos a Perseverance, y después Perseverance envía esas instrucciones al helicóptero. Entonces el helicóptero después se levanta a cierta hora, preprogramada por nosotros, y actúa con esas instrucciones y toma sus primeros vuelos. Y de cierta manera también, al hacerlo completamente autónomo, cuando después del vuelo comunica esas instrucciones y todos los resultados a Perseverance, entonces después nos devuelve esa información a la Tierra por los orbitadores que tenemos en Marte. Para conseguir más información sobre la misión de Ingenuity y otras misiones de la NASA, pueden visitar la página en internet ciencia.nasa.gov, al igual que seguirnos en las redes sociales en NASA en Español.